hola y bienvenidos una vez más a vamos a jugar 7 days skeptic en el episodio pasado recuperamos el objeto extraño que estaba flotando en el espacio y descubrimos que es el ataúd de un tal john de foe también después tuvimos una extraña pesadilla con ese ataúd o con ese locker más bien y al otro día por alguna razón los motores ya no funcionan y adam no sirve para nada entonces en este episodio vamos a comenzar por abrir este túnel de mantenimiento para poder ir a tratar de arreglar los elevadores afortunadamente tenía ese juego de herramientas en mí en mi cuarto entonces bueno supongo que más bien eran las herramientas de adam pero bueno qué estás haciendo voy a entrar al cubo del elevador para ver qué sucede con el elevador o el cubo de mantenimiento bueno si te hace sentir mejor que no tú deberías estar haciendo esto adam ok como tú quieras ya no voy a criticar más tu falta de iniciativa creo que ya encontré el problema no sé por qué pero bueno qué diablos es esto es un objeto está demasiado oscuro como para ver qué es pero al parecer está atorado en el mecanismo del elevador excelente estoy parado arriba del elevador esperando que de repente empiece de nuevo y me aplaste hasta la muerte de forma cómica ok john tienes un sentido del humor un poco extraño bueno pues vamos a quitar el objeto entonces está atorado entre dos componentes tal vez un poco de lubricante ayude ok utilicemos la mantequilla entonces ok coloque mantequilla alrededor de los componentes y el objeto entonces saca el objeto john es una especie de arma de filo antigua es esto sangre genial qué demora es un machete es un enorme machete cubierto de manchas rojas ok eso no son buenas noticias bueno y se cerró la puerta porque puerta de seguridad la puerta de seguridad evita que se entre al cubo del elevador cuando el elevador está funcionando ok quiero suponer que aquí hay una ventilación quiero suponer entonces que el elevador ya funciona y ahora que quitamos la obstrucción adam mira lo que me encontré encontré esto atorado en el en el mecanismo del elevador wow es un cuchillo muy grande es un machete y tiene sangre no hay que llegar a conclusiones de forma apresurada pueden ser muchas otras cosas que no sea sangre por ejemplo voy a ir a buscar a los demás vienes conmigo no yo me quedo aquí ok adam en serio no tienes nada más que decir encontramos un enorme machete con manchas rojas ahí creo que deberías preocuparte un poco más por esto no crees ok bueno vamos a buscar los demás dudo que hay alguien en ingeniería y debería estar adam pero no estamos en residencia en comunal tal vez william esté en su cuarto bueno más bien en la enfermería no en su cuarto su cuarto está allá en el en el otro en la otra área ok vamos a hablar con william entonces william john hay una especie de problema con la nave qué clase de problema a una especie de falla en la energía los motores no funcionan qué raro me preguntaba por qué nadie me había contactado y cómo llegaste aquí si los elevadores no funcionaban los elevadores no funcionaban he estado aquí desde anoche qué supongo que perdí la noción del tiempo no te preocupes me iré a dormir muy pronto espero eso espero como te sientes bien un poco cansado supongo porque hay alguna razón por la que debería estar preocupado olvídalo nos vemos después qué opinas de esto mira lo que me encontré qué opinas de esto william saca eso de aquí este es un lugar estéril esto es sangre humana no lo sé tal vez deshazte de esa cosa lo siento lo siento dios te alteras demasiado para ver sangre sabes se entiendo que preocuparte por la esterilidad y todo lo que quieras pero aún así hay alguien no hay nadie que no observaciones ok supongo que deben estar entonces en operaciones tal vez aquí donde están los controles de la nave doctor somerset yo funcioné el elevador de nuevo después de un poco de persuasión pero sí qué está pasando al parecer el capitán está perdido qué nadie lo ha visto desde anoche estábamos tratando de escanear el interior de la nave cuando se fue la energía las naves de escape siguen aquí entonces tiene que estar a bordo lo raro es que no puede encontrar la causa de la falla de energía traté de enviar comunicaciones a los altos comandos pero no se envía por alguna razón ya que está aquí podría empezar a buscar en la nave ver si puede encontrar a adam para que pueda arreglar los motores sí hablando de eso está metido en la cantina está actuando de forma extraña como si no le importara lo que está pasando la verdad es que creo que algo le asusta bueno ese es su territorio doctor no el mío manténgase en contacto seguro ahí podemos hablar de otra cosa chicas sí doctor somerset que fue la persona la última persona que vio al capitán yo ayer en la noche cuando nos despedimos la última vez que lo vi estaba camino al elevador ¿y a dónde iba? a su cuarto probablemente ¿alguien ya trató de entrar al cuarto del capitán? solamente su tarjeta de acceso puede abrirla y la seguridad solo puede habilitarse desde la consola ¿y dónde está eso? dentro de su cuarto muy bien esa es una falla en el diseño sí estamos haciendo una lista de quejas para enviar a los altos comandos en cuanto podamos ok ¿no creen que deberíamos estar no sé preocupados? es muy pronto todavía el capitán tal vez se quedó dormido y eso es todo ¿y la falla de energía? es una nave vieja tienes que esperar que cosas así pasen de repente eso no es muy reconfortante ¿sabes? ¿cuál es el problema con los comunicadores? ya para este momento podría ser cualquier cosa puede ser por la falla de energía pero los sistemas de comunicación los alimentan los generadores de emergencia y las luces aún funcionan tal vez tengas que preguntarle a Adam porque no sé encontré algo en el cubo del elevador un enorme cuchillo cubierto de manchas rojas bueno pudo haber llegado ahí en otro momento ¿lo tiene usted en su poder? sí entonces probablemente ya cubrió las huellas las huellas dactilares que estaban ahí oh quédeselo por ahora veremos si es relevante después John ¿qué no ves CSI? nunca agarras armas homicidas sin guantes pero bueno ¿y cómo les va? estoy bien hablando de mí claro Serena no estoy segura doctor digo probablemente no hay nada de qué preocuparse pero tengo esta preocupación irracional acerca de qué como si esto fuera el inicio de muchos problemas es tonto lo sé no lo creo ok ¿ya funciona algo mientras estábamos platicando? lamento decir que no los motores y los comunicadores aún siguen sin funcionar ok nos vemos después entonces chicas muy bien doctor no deberían preocuparse más por el machete tal vez lo necesite Angela tal vez lo necesite Demolition ok capitán buenos días oh no hay respuesta sí debí imaginarlo ok entonces creo que nuestra misión ahora es buscar a Adam y obligarlo a que haga su trabajo es lo único que se me ocurre Adam tenemos más problemas que tienes que arreglar ahora Adam John los comunicadores no funcionan ¿tienes alguna idea de por qué? pues si no es por culpa de la falla de energía tal vez haya algún objeto atrapado en los en las torres de comunicación en el tope de la nave usualmente es un asteroide o algo por el estilo ¿puedes arreglarlo? bueno todo esto es especulación por supuesto ¿por qué no sales si lo ves por mí? ¿qué? te daré el pase para salir ¿qué? ¿y por qué no vienes tú también? bueno si resulta que no es nada entonces los dos habremos perdido el tiempo además no hay que mencionar los tanques de oxígeno que están en los trajes ¿algo te ha asustado? ¿disculpa? olvídalo ok entonces creo que es hora de que el consejero haga otra vez el trabajo del ingeniero ya fui a arreglar el elevador ahora voy a tener que ir a arreglar las comunicaciones muy bien vamos entonces al área de ingeniería y vaya que ese sonido sigue aterrándome este motor espera ¿por qué esto está encendido? ese es el reactor no es el motor wow 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 notan algo malo aquí alguien debe haberlo abierto durante la noche genial está vacío no sé si debería sentirme aliviado o decepcionado genial ok bueno aquí está el airlock es como salimos al espacio ok vamos a ocupar entonces la tarjeta que me dio Adam ahora si recuerdan en 5 Days Stranger había formas de morir bueno aquí en 7 Days Skeptic no es la excepción también hay formas de morir yo creo que esta vez lo voy a mostrar durante el let's play y no al final como lo hice con 5 Days porque hay más formas entonces ¿qué les parece si nos aseguramos de mostrar eso ahora? vamos a cerrar la puerta primero que nada vamos a abrir el closet porque aquí es donde están los trajes EVA es un traje bueno EVA al parecer significa Extra Vehicular Access Suit y es para regular la presión y el oxígeno en el espacio ok entonces vamos a ponernos el traje y así con el poder de la transformación de superhéroe tenemos a Spaceman si también soy yo respirando ok ahora si vamos a abrir la puerta para salir al espacio ok y espero no ser el único que nota la mancha del lado derecho ¿verdad? no se ve que sea muy seguro aquí afuera será mejor que me fijen las precauciones de seguridad muy bien vamos a leerlas por su propia seguridad por favor asegúrese de que su traje está atorado o amarrado al riel de seguridad antes de continuar si porque ahora que nos pusimos el traje en nuestro inventario tenemos este clip entonces tenemos que engancharnos al riel de seguridad para poder caminar sin problemas una vez que lleguemos del otro lado nos quitamos el clip y listo ahora voy a guardar el juego de hecho hice un save state antes porque fue una grabación fallida la que pasó la vez pasada entonces ya tengo ahí mis save states pero bueno ahora que les parece si vemos que sucede cuando no traigo mi clip ajustado y así John salió volando al espacio y murió porque nadie nunca lo encontró game over ok si es lo que pasa cuando no te amarras al riel de seguridad ok ahora vamos a amarrarnos a este otro riel y que les parece si antes de ir a ver que hay onda que onda con esa mancha bajamos por aquí muy bien y aquí ya es ¿sigo amarrado? si sigo amarrado muy bien este es el exhaust el escape de la nave ok vamos a observarlo incluso ahora que las que los motores están abajo es una salida de plasma porque los los generadores de energía los generadores de emergencia están causando que esto suceda básicamente si eso es todo lo que hay aquí abajo pero bueno solo quería mostrarlo porque eventualmente necesitaremos venir aquí ok ahora si vamos a ver que onda con las manchas rojas de aquí arriba llamando al teniente Gilkenny por favor responda de hecho habla John Serena doctor Somerset no puede salir al espacio usted es el consejero relájate tomé entrenamiento con todos los demás ¿dónde está el teniente Gilkenny? o sea Adam Adam aún no quiere moverse de la cantina algo al parecer lo asustó esto es muy irregular solo voy a revisar los las torres de radio y regresaré ¿de acuerdo? bueno pero tenga cuidado doctor Somerset nuestros escáneres nuestros escáneres muestran que está ya en el tope de la nave puede ver que es lo que está atorando los los mástiles del radio doctor Somerset doctor Somerset por favor responda estoy aquí martes el capitán está muerto oh dios ¿cómo? alguien lo apuñaló con este machete salió para tratar de escapar de la persona que lo atacó pero el asesino estaba muy determinado esto no está pasando ¿quién pudo haber hecho esto? pudo haber sido cualquiera Angela fue la última persona que lo vio fui con él al elevador después de que examinamos el locker la última vez que lo vi iba hacia su cuarto ¿ah sí? bueno pues solo tenemos su testimonio como evidencia por favor no debemos continuar con esas acusaciones en vano sé que ninguno de nosotros es lo suficientemente capaz para hacer algo así de malvado ninguno de nosotros sería una razón para matar a Barry pero no hay nadie más en la nave tiene que haber sido uno de nosotros otra cosa el locker está abierto ¿y cómo es eso relevante? ¿tú crees que el asesino estaba escondido ahí? ¿ahí? por favor doctor sé que esto va a sonar estúpido pero tengo el presentimiento de que había algo horrible en esa caja algo que se salió sí suena bastante estúpido su argumento no tiene bases científicas pero por ahora aunque sea solo por moral sugiero que sigamos con asumiendo que todos nosotros somos inocentes ¿qué? ¿puede haber un asesino entre nosotros y se supone que vamos a ignorar eso? hasta que podamos comunicarnos nuevamente con el alto comando y empezar una investigación ya escuché suficiente ¿a dónde vas? me voy a mi cuarto y no quiero que nadie me moleste él sabe algo estoy seguro Adam por favor no continúes ¿cuáles son sus órdenes comandante? tenemos que hacer que las comunicaciones regresen entonces alguien tendría que mover a Barry de las torres de radio y no voy a ser yo teniente está bien yo lo haré como usted lo desee doctor regresaré a los controles entonces doctor Somerset comandante por favor tenga cuidado lo haré gracias bueno chicos ahora que hemos descubierto que Barry fue asesinado yo creo que aquí le vamos a dejar al video entonces en el próximo episodio de vamos a jugar 7 days skeptic iremos a tratar de quitar el cuerpo de Barry de las torres de radio pero bueno entonces ya saben yo soy Patron L comenten suscríbanse a mi canal califiquen el video y yo los veré en la próxima entonces ahí nos vemos se me cuidan adiós de las torres Gracias.